Muy bien, pues comenzamos con Imhotep en el Antiguo Egipto, ¿vale? Bueno, es tu turno, Marcos, ¿vale? Entonces, el objetivo del juego es construir diferentes monumentos en el Antiguo Egipto, ¿sí? Pues pirámides, templo, obeliscos, etc. Y al final del juego, como siempre, el jugador con más puntos gana, ¿vale? Y el juego se juega en seis rondas, seis rondas, ¿vale? Perfecto. Y en tu turno, Marcos, que es tu turno ahora, puedes hacer una acción de cuatro posibles, ¿sí? Vale. La primera acción posible es coger piedras de la cantera, de tu color, ¿vale? Para rellenar tu tarjeta. ¿Ves que ahora tienes dos piedras? ¿Sí? Entonces, si realizas la acción de coger piedras de la cantera, coges tres piedras más, ¿vale? Vale. Por ejemplo, si yo, que tengo tres, cojo piedras de la cantera, solo puedo coger dos porque cinco es el máximo, ¿sí? Vale. Acción número dos es cargar una de tus piedras de las disponibles de la tarjeta en uno de los barcos, ¿vale? En la posición que quieras, ahora os explico, ¿vale? Los cuatro barcos, ¿todos tenemos cuatro barcos? Perdón, los cuatro barcos son comunes para todos. Vale, vale. En este barco puede haber una piedra tuya, una piedra mía y otra de Natalia, por ejemplo, ¿vale? Ahora explico cómo funciona. La segunda acción. La tercera acción es enviar un barco a una de las localizaciones, de los lugares de Egipto, ¿vale? Obeliscos, al templo, a las pirámides, etc. Ahora lo explico también. ¿Sí? Vale. Sí, sí. Y finalmente, la acción número cuatro es cuando tienes una de las cartas azules, las cartas azules te permiten hacer una acción especial, ¿vale? Pero después las explico también, que de momento no tenemos cartas azules en nuestra mano, ¿vale? Natalia, ¿todo bien? Sí. Sí, sí. Vale, perfecto. Entonces, como veis, los barcos tienen un número de piedras en la parte delantera, ¿sí? ¿Veis? Este 3, 3, 1, 1. Sí. Entonces, el mínimo de piedras que tiene que haber en el barco para que lo puedas enviar a uno de los sitios, ¿vale? Vale. Este barco, con dos piedras encima, no lo puedes enviar todavía. Con tres, sí. ¿Vale? Perfecto. Y cuando envías el barco a los diferentes sitios es cuando se reciben los puntos y las opciones. Entonces, explico uno por uno. Imaginad este barco de dos posiciones, ¿vale? Imaginad que Marcos tienes una piedra en la primera posición y Natalia en la segunda, ¿sí? Las posiciones se miran desde adelante hasta atrás, ¿vale? O sea, esta es la primera y esta es la segunda, ¿sí? Sí, sí. ¿Pero cómo influye o que mi cuadrado sea la primera posición? Ahora lo explico. Vale. Entonces, imaginad que están los dos en la primera posición, una piedra de Marcos y la segunda de Natalia, ¿vale? Si Marcos, Natalia o yo, yo también puedo enviar el barco. Aunque yo no tenga piedras en el barco, lo puedo enviar, ¿vale? Si tienes sentido la estrategia. Pues, imaginad que alguien envía el barco al mercado, ¿vale? Entonces, como la primera piedra es tuya, Marcos, tú eliges primero una de las cuatro cartas disponibles. ¿Sí? Vale. Ahora las explico también. Y después, Natalia elige una carta, pero después de ti, ¿sí? Está ahí bien. Eso en el mercado. Después explico las cartas individualmente. En las pirámides, el mismo ejemplo, ¿vale? Primera piedra Marcos, segunda Natalia. Cuando el barco va a las pirámides, la primera piedra, la tuya Marcos, va a esta posición, arriba a la izquierda, y recibes dos puntos inmediatamente. ¿Sí? La segunda Natalia a esta posición y recibe un punto. ¿Sí? Eso. Y ya está, ¿vale? Pero después, en rondas futuras, si van más piedras a las pirámides, la siguiente piedra recibe tres puntos. La siguiente, dos, cuatro, tres, dos, uno, tres. ¿Sí? Vale. Y esas nueve posiciones son la primera planta de la pirámide. Si se completa la primera planta, hay una segunda planta, esta, con cuatro posiciones, que cuando van las piedras son dos puntos, tres, uno, tres. ¿Sí? Bien. Y una planta con una posición, cuatro puntos. ¿Vale? Bien. Y después, si hay más piedras adicionales, creo que es un punto extra por piedra, simplemente. ¿Sí? ¿Natalia? Sí. Sí, como siempre, cuando empecemos a jugar, se ve mejor. Pero, vale. Después, el templo. En el templo se puntúa al final de cada ronda. ¿Vale? Las pirámides es inmediatamente. Y en el templo, nuevamente, mismo ejemplo. Este barco, primero marco, segundo Natalia. En el templo veis que hay cinco posiciones, cinco cuadrados. ¿Sí? Entonces, pues, la primera piedra va a la primera posición, la segunda, la segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. ¿Vale? Y cuando se completan las cinco posiciones, la sexta piedra va encima de la primera. La séptima encima de la segunda. Etcétera. ¿Sí? Y al final de la ronda se puntúa dependiendo de cómo se ve el templo desde arriba. Me explico. Si al final de la ronda, Marcos, tienes una piedra en la primera posición, Natalia en la segunda, yo en la tercera, yo en la cuarta y Natalia en la quinta, por ejemplo, yo recibo dos puntos, Natalia dos y tú, Marcos, uno. Pero en futuras rondas, si tú tienes una piedra, Marcos, y después una piedra mía va encima de la tuya, en esa ronda, la piedra que se ve desde arriba es la mía. Vale. Entonces, yo puntúo por ese cuadrado y tú no. ¿Sí? La nueva piedra. Exacto. La que se ve desde arriba. Sí. Y es un punto por piedra. ¿Sí? Natalia, ¿bien? Sí, entiendo. Vale. Siguiente. Cámara funeraria. Vamos a ver la momia de Tutankamón. Esta se puntúa al final de la partida, al final de las seis rondas. Y aquí el orden de llegada es la primera piedra arriba o izquierda, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, etcétera. ¿Sí? Sí. Y aquí recibes puntos por el número de piedras conectadas que tienes juntas. ¿Vale? Y para estar conectadas, tienes que estar conectadas de forma vertical u horizontal. Diagonal no cuenta. ¿Vale? Vale. Pues si tienes un grupo, si tienes una piedra sola, pues es un punto. Un grupo de dos piedras, tres puntos. Un grupo de tres, seis. Un grupo de cuatro, diez. De cinco, quince. Y más de cinco, cada piedra adicional son dos puntos adicionales. ¿Sí? Vale. Vale. Pero bueno, tengo una pregunta en esto. Si tienes un grupo de cinco y otro grupo de tres, ¿solo puntúas por el grupo de cinco o ganas quince puntos más seis puntos? Eso es. Quince puntos por el grupo de cinco más seis por el grupo de tres. Ah, o sea, todos los grupos que tengas. Puedes tener tres grupos, dos grupos, tres grupos. Exacto, exacto. Vale. Y finalmente obeliscos, que también puntúan al final de la partida. ¿Sí? Y aquí el orden no es importante. ¿Vale? Simplemente tenemos un obelisco de nuestro color. ¿Sí? Y cuando el barco va al obelisco, pues si hay una piedra de Marcos y otra de Natalia, pues una piedra para tu obelisco, Marcos, y otra para Natal. Simplemente. ¿Vale? Vale. El final del juego, el jugador, esto es para tres jugadores, el jugador con más piedras recibe doce puntos. El segundo, seis. El tercero, uno. ¿Sí? Vale. Natalia, perfecto. Sí, sí, pero tengo una pregunta. ¿Cuándo la ronda termina? Buena pregunta. La ronda termina cuando todos los barcos van a alguna posición. ¿Sí? Cuando se envían todos los barcos. Ah, los cuatro barcos. Los barcos. Y claro, entonces, por ejemplo, este barco, si lo envía alguien al mercado, ¿sí? En esa ronda, al mercado ya no se pueden enviar barcos, ¿vale? Solo un barco por posición, por sitio en cada ronda. Bueno, o sea, hay cuatro barcos y cuántas, o sea, mercado, pirámides, cinco. Vale. O sea, en toda la ronda, los barcos van a cuatro sitios y a uno no. Exacto. Y finalmente, ¿qué más? Las cartas. Hay diferentes tipos de cartas. Las azules te permiten realizar una acción especial, pero tienes que utilizar una acción. Que en este caso, mira, ves, con esta carta azul, la palanca, envías un barco a un sitio, a un lugar, pero tú decides el orden, ¿vale? O sea, es un poco diferente, ¿sí? Sí, palanca igual. La estatua se puntúa al final de la partida. Simplemente, o sea, las cartas de color morado, la estatua simplemente acumula las estatuas y cuantas más estatuas tengas, más puntos recibes. Una estatua, un punto, dos, tres, tres, seis puntos, etc. ¿Sí? Y la verde, también, al final de la partida, pero recibes puntos dependiendo del número de piedras en un lugar, etc. En este caso, al final de la partida, obtienes o recibes un punto por cada tres piedras en el templo, en el templo, ¿sí? Tuyas y ajenas, o sea, piedras en total en el templo, ¿sí? Si hay nueve piedras al final de la partida en total, pues recibes tres puntos extra. ¿Vale? ¿Marcos? Sí, o sea, cuando va el barco al mercado, es aleatorio, es random, aleatorio una carta. O no, la persona que tiene la primera piedra mirando desde delante, elige primero, elige una. Pero, y luego, si es un barco de dos posiciones, también, el ejemplo, yo el primero, si tengo la primera y segunda Natalia, yo elijo una de las cuatro. Y, por ejemplo, si yo elijo estatua, ya la estatua no está disponible para ti y para Natalia. Exacto, exacto. Va al mercado, Marco, con dos posiciones, con el ejemplo que decías, tú eliges primero, eliges la estatua, y después Natalia elige una entre las dos palancas y la verde. Vale. Y en la nueva ronda se cambian las cuatro cartas. ¿Sí? Como que se cambian. ¿Por qué se cambian? O sea, ¿son distintas? Sí, sí, sí. Uf. Tú eliges la estatua, y Natalia la palanca, al final de la ronda, estas dos se eliminan y aparecen cuatro nuevas. ¿Pero hay distintos tipos? ¿Son todas palancas, está toda la ornamentación del templo o hay más tipos? Hay más tipos, hay más tipos. Ah, vale, pues bueno, luego explica esto. Sí, pero bueno, son, o sea, hay las, básicamente, verdes y moradas se puntúan al final de la partida, azules es una acción extra, y creo que rojas recibes un beneficio o puntúas inmediatamente. ¿Vale? Vale. Después las vemos. Muy bien. Entonces, Natalia, ¿todo claro? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Yo no. Anda, repite lo básico. O sea, al principio, ¿yo qué puedo hacer primero? Puedes utilizar una de tus piedras para cargar uno de los barcos, en la posición que quieras. ¿Vale? Sí. La posición determina el orden de llegada a uno de los sitios. Pero claro, también, en el barco de cuatro, por ejemplo, si tú la colocas en la segunda posición, esa piedra puede ser la segunda o la primera. No lo sabes. Quiero decir, me explico. Si tú colocas en la segunda posición y después yo coloco en la primera, tu piedra es la segunda. Ah, o sea, yo puedo colocar la piedra en cualquier posición de cualquier barco. El número mínimo, o sea, de tres posiciones. El número mínimo de piedras para poder enviar el barco, sí. Vale. ¿Y quién lo puede enviar inmediatamente después de que hay tres? No, no. Lo puede enviar cualquiera, pero es una de las acciones posibles. Ah, no, no, no. Tienes dos opciones, ¿no? Yo ahora tengo, bueno, dos opciones. Cuando haya piedras en las posiciones. O poner una piedra más en el barco. O enviarlo o enviarlo, ¿no? Dos acciones. No puedes hacer dos. Es una u otra, sí. Y siempre tienes la opción de coger piedras de la cantera, porque ahora tienes dos piedras, pero si cargas las dos piedras en algún barco, necesitas coger más piedras para tu tarjeta, ¿sí? Ah, esa es otra acción. Tres acciones. Ah, vale. O sea, coger piedras de la cantera, colocar piedras en el barco o enviar el barco. Exacto. Vale, vale. Igual lo has dicho antes y se me ha olvidado ya. Y cuando, si tienes cartas azules, es una cuarta opción. Que es una acción, pero especial. Sí, sí. Vale, venga. Pues comenzamos. La última pregunta. Si no hay un río cerca de la pirámide, ¿cómo envías un barco? Está gracioso, chico. Muy bien. Bueno, pues ahora tienes dos opciones. Coger tres piedras o cargar una piedra, porque no puedes enviar ningún barco. Vale. O sea, no, que iba a decir que la estrategia es compra porque hay muchas combinaciones aquí y depende de muchas cosas. Sí. A ver, baja un poco los lugares. Las pirámides. Vale, vale. Como siempre, cuando empezamos a jugar se ve más fácil. Sí, sí. Vale, pues voy a colocar una piedra en uno de los barcos grandes, a primera posición. Aquí, ¿sí? Sí. Perfecto. No sé por qué. No, no, al principio es complicado. Mi turno. Y bueno, al principio el primer jugador empieza con dos piedras, el segundo con tres y el tercero con cuatro. Yo. Voy a colocar el primero aquí, ¿vale? Natalia. ¿Ves? Ahora Natalia tiene la opción extra de enviar este barco. Porque aquí el mínimo de piedras es uno. Entonces ya, este barco ya se puede enviar. Aunque ella, tú Natalia, no tienes piedras, lo puedes enviar si quieres. Allá depende de tu estrategia. ¿Ves? Sí, pero no quiero enviarlo, ¿no? Quiero mi papel. ¿Qué objeto es esto? ¿Es esto? ¿Piedra? Sí. Pues quiero primera posición de grande marco. ¿Este? Sí. Sí, el contexto del juego son piedras para construir, pirámides. Sí, sí. Sí, sí. Marcos. ¿Veis? Ahora sigue haciendo las tres opciones. Coger tres piedras, cargar piedra o enviar en marco. Vale, voy a poner una piedra en tu barco. ¿Aquí? Sí. Vale. Mi turno. Mi turno. Sí. Buf. Hay tantas opciones. voy a colocar en el barco simple a ver qué pasa Natalia pues ahora Natalia como siempre puedes coger piedras de la cantera cargar piedra o enviar este barco o este barco quiero mi piedra en el barco de Marco ¿quieres qué, perdón? mi piedra en la segunda posición en el barco de Marco que marcos tengo en primera pues sí aquí marcos ves tú ahora ya ahora no puedes cargar piedras Marcos porque no tienes solo enviar o Marco o cargar o coger de la cantera voy a coger de la cantera vale sí voy a cargar aquí ahora tienes tres barcos que puedes enviar Natalia sí pero no quiero enviar quiero mi piedra de segunda posición de sí de mi barco marcos vale puedes bajar por favor a las demás os acordáis de la puntuación en todos los sitios sí sí repito o no no bueno yo ninguna Natalia la puntuación está bien sí sí más o menos sí vale vale sí sube a los barcos ahora ahora el dilema de utilizo una acción para enviar un barco o espero que lo envíe otra persona sí pero si lo envío yo yo decido dónde quiero enviarlo ¿entiendes? ese dilema nada voy a voy a cargar la última piedra en el barco grande ¿quién? sí vale mi turno a ver voy a enviar voy a enviar este barco a las pirámides así yo recibo dos puntos y marcos uno sí ¿veis? pum dos y pum uno ¿sí? Natalia sí pues quiero mi mi piedra en el barco mío también en la tercera posición a ver sí sí interesante uff marcos uff a ver baja por favor vale sube de nuevo qué dilema la estrategia es complicada no hay una estrategia clara voy a no sé sí voy a colocar una piedra en el el último barco de Natalia mi turno voy a coger tres piedras para la próxima ronda Natalia yo también me parece ese juego psicológico también cojo piedras o mando arcos sí que sean tres más piedras ahora a ver claro estoy pensando si si repetimos la ronda cargamos todos las piedras no sé qué hacer voy a voy a enviar mi minibarco al obelisco Natalia os acordáis aquí ahora yo tengo una piedra nosotros cero pero es al final de la partida sí o a ver como las piedras doce seis y un si hay empate se reparten Natalia pues quiero enviar el barco que tengo tres piernas y quiero y ahora puedo elegir mercado temple o cámara sí exacto pues quiero cámara interesante buena opción claro ahora ves en este momento Natalia tiene seis puntos y Marcos uno sí pero Natalia puede continuar el grupo por aquí y Marcos el tuyo claro sí vale Marcos vale yo voy a enviar eh mercado confirmas que envías o sí 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 seguro seguro vale a ver baja un poco por favor bueno al templo sí entonces enviamos el cuarto barco se termina la ronda sí y se puntúa el templo que bueno lo vemos sí plan marco recibe dos puntos natalia uno yo realmente no elijo el mercado para no para no pensar más nada tiene Saint no phía bueno no no no